Está saliendo por qué frecuencia, colega, y me regala sus indicativos. Estoy por la 146.400, ¿cuál me escucha mejor? Jorge, me llamo a mi hermano, el hotel de 4 Lima, no va a ver vos. Colega, esa es la idea, esa es la idea, que salgamos por la 146.400, no salir por la 444.000. ¿Por qué? Porque aquí se sale en directo por la 444.000 y hay un problema ahí con el escolito. O sea, la idea es salir siempre por la 146.400, ese es el comentario. Tóme el cambio, lo escucho muy, muy bien, por la 146.400, lo escucho fuerte y claro aquí en San Antonio. Tóme el cambio, hotel, kilo 4, Japón, Japón 21. Bueno, ahí lo estoy saliendo por B, lo que pasa es que lo escucho mal por B, pero me imagino que usted sale con Handy, esa es la cosa, está saliendo con un radio así. Este radio tiene dual band y es también con cross band, pero no está puesto el cross band. Entonces, yo estoy, este radio lo tengo con antenas muy buenas, pero están, no están altas, están más bien bajitas. En un segundo piso y en un edificio de 10 pisos. Y L. Collins está con una antena que está en el último piso. Adelante, ahí lo estoy transmitiendo por B y le voy a escuchar mejor por U. Jorge, acá en el radio mío me marcó que está llegando por UHF, entonces esa es la cosa. Si usted sale por 146.400, yo lo recibo a usted en 4, en triple 4, triple 0. Y ahí como me está escuchando, tómate el camion. Jorge, sí, sí, yo le entiendo el comentario, pero la idea es que programemos los radios transmitiendo por 146 y recibiendo por 4, 44, esa es la idea. Yo así lo tengo y estoy transmitiendo por 146, 400 y lo escucho en 4, 44, triple 0 muy, muy bien. Correcto, no, aquí te estoy saliendo por BHF, pero te escucho por U, pues te escucho por U. Prácticamente lo mismo, es el mismo marrano con diferentes lazos. Punto aparte, es que yo sí puedo salir por U, sí puedo. Lo que pasa es que tengo que utilizar, o sea, si yo te escucho mejor por U, pues te pongo en U. Y si tengo las posibilidades de salir mejor por U, lo haría en este momento por BHF, adelante. Jorge, no entiendo el comentario, sí, pero el tema es que si usted sale por U, el escolín de Raúl no va a estar trabajando bien, como debe ser. Ese es el comentario. Ah, ya, 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 no, 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 pero no, no, aquí estoy saliendo, no, aquí estoy saliendo por B. Que yo te decía por U, es otra cosa, es otra cosa. Pero, digo, eventualmente puedo hacer eso. Lo que yo puedo hacer aquí también es conectar el escolín y trabajar con un radio dual band, un handy, al interior de mi casa, en U. Yo lo puedo hacer aquí en mi casa. Y, obviamente, como este radio hace crossband, hace la vuelta como debe ser y se llega ya. Ese es el comentario. Adelate, mijo. Sí, lo entiendo, Jorge, la idea es que lo que estamos tratando es de que todos los colegas que van a utilizar el crossband y toda esta cuestión es de que salgamos por B, así sea HK o HJ. La idea es salir por B y escucharnos por U. Ese es como el comentario. Si usted lo puede hacer internamente en su familiar y todo eso, puede modificar y puede salir por U y toda la cuestión. Pero la idea es no salir por U a esta frecuencia. Ese es el comentario, Jorge. Hotel Kilo 4, Japón, Japón, Víctor. Hotel Kilo 4, Lima, November, Jorge. Totalmente, de acuerdo, como puede ver, repito, estoy saliendo por B y estoy escuchando por U en estos momentos. Y el crossband, porque como estoy aquí en la salita de radios, pues utilizo el dualband, pero por B. O sea, si yo me voy para atrás, hago la vuelta para que aquí me quede internamente el crossband. Eso lo hacemos, eso lo entiendo, lo entiendo. Punto aparte es que muchas veces se necesita. Yo, pues, por ser ateja, tengo esa facilidad por ahora, ¿cierto? Bueno, esa es la cosa, ensayar y ensayar y hacer experimentos y ahí estamos, mi hermano. Lo que pasa es que, pregunten a usted, ¿está saliendo con Andy? Ahí tenemos una descarga, pero eso es de un radio digital que está usando la frecuencia. No, yo te puedo escuchar en las dos, o sea, yo te escucho mejor por U, por BHF también te escucho, pero con mucho, con mucho ruido, con mucho ruido. Y por ahí hay alguien utilizando un radio digital y se escucha una descarga por acá, por una de las dos frecuencias. Adelante. Por ahí sí, lo que pasa es que en la tarde han estado metiéndole como portador ahí a la frecuencia, como que están utilizando la frecuencia. Es entendible, porque hay colegas que están programando radios y todo eso. De todas maneras, estamos en pruebas, estamos ensayando. La cobertura se amplió mucho, ya desde Caldas hasta Girardota Barbosa. Es muy buena la cobertura que tenemos en este momento. Pienso que estamos trabajando aquí con la banda fluya. Espere que saquen la licencia ya para encender repetidores, esto va a quedar de lo lindo. Vamos a ver el cambio, Jorge. No, eso es una maravilla. Ojalá yo tuviera la dicha, el placer y la fortuna, salir desde Ciudad Bolívar, Antioquia, con... Yo tengo una antena, una G7 allá, y un radio de 30 vatios en VHS. A ver, manejo más ese de la G7. Pero ojalá pudiera, ojalá. Hay que probar. Han hecho ensayos desde Caldas hasta Barbosa y sé que se escucha, y los he escuchado y me escuchan. Perfecto, de allá para acá y viceversa. Y en el sentido contrario. Falta es que alguien de San Cristóbal y del otro lado del túnel puedan escuchar. Y lo mismo en Santa Elena, en Santa Elena y en Alto de las Palmas. Falta un reporte como de por allá. Adelante, mi hermano. Hotel Kilo 4, Japón, Japón, Víctor. Hotel Kilo 4, Lima, Noviembre, Bostro, en Frecuencia. Colegas, yo soy de Andes. Yo soy del Durece también. Tengo varios colegas por allá que están también a la espera de cómo nos vamos. Y entre cuatro o cinco radioaficionados montar una repetidora allá en el Barcino. Eso quedaría de lo lindo para el duroeste. Hay que gestionar, hay que ir mirando las cosas. Organizarnos y sacar radioaficionados adelante. Desde el comentario, Jorge, come el cambio. Yo en Bolívar estoy muy encañonado. Pero han hecho contactos en BHF por Frecuencias Simples con Don Alberto, que está en Tapartó. Con Jardín no hay manera. Porque Don Alberto tiene una antena direccionada y la pone hacia Bolívar. Con Diego Varela, no. Yo lo he escuchado porque sale por la nación. Yo a veces escucho, pero tiene que ser como una... No sé, condiciones pueden ser. Y sé que el cerro del Barcino es un muy buen punto. Hay varias repetidoras. También hago pausa. Hay un reflexionado que murió hace poquito. Don Ciro Zanín. En la finca de él, en Ciudad Bolívar, tenía una vista hacia Boquerón. Y él tenía una caseta que antes la Liga, la Radio Medio, tenía en ese cerro. Yo lo conocí, allá está... Bueno, es un cerro pequeño de la finca de él. Tiene muy buena vista. Es una cuchilla. Por lo largo de San Gregorio. Y tenía internet, tenía energía. Y tenía torre. Pero se la llevaron de allá. Hago pausa. La llevaron para arriba, por el alto del Sireno. Prácticamente su supertencia se chocó. Pero de allá la movieron porque... Demasiado rayos. Justo que eso tenía rayo propio y daño propio cada rato. Y ahí se pasaron para Barcino. Hago pausa. No sabemos por qué Barcino la quitaron la repetidora que había. Allá están las repetidoras de bomberos, de la red de apoyo de la policía, de la seccional de Antioquia. Y es un punto estratégico allá en Barcino. Y tendría cobertura incluso con la Nacional. Es un buen punto. Y si tiene buena vista, se apague a Maya. Hago pausa. No es tan largo, pero es que es interesante. Yo la única manera que salgo por BHF de edad es con la red de apoyo activando Andes. Y sale perfectamente con un Andes desde mi casa. Prácticamente allá en Bolívar. Alante, mi hermano. Ahora, usted le está diciendo, si desde Bolívar sale con la red de apoyo de Andes. Igual yo también cuando estoy allá en el pueblo salgo por la de Andes. Y cuando estoy allá en la finca en Buenos Aires, activo el repetidor del Nevado del Ruiz. Entonces, sería organizarse varios colegas y montar un video para el duro este. Siempre y cuando haya gente motivada y que quiera hacer radio. Y que utilicemos los repetidores. Montarlo y por allá para que no se utilice. No sería tampoco el partido. El comentario retoma el camino. No sé qué pasó en este último comunicado, pero ya era poco entendible. Poco entendible el comunicado. Bueno, volviendo al tema. La idea es que los asociados de Raúl que tengamos un tipo de arraigo por allá, por el sudoeste. Ustedes deben tener más conocidos por allá por Bolívar. Yo tengo en Andes, llamar gente y decirle, bueno, vamos a organizarnos. Vamos a mirar cómo instalamos un repetidor. Espero que lo vayamos a utilizar. Esa es la invitación. Es una invitación. La invitación es hacer radio por todos lados, hermano. Por todos lados. Bueno, Jorge, tome el cambio. A ver cómo lo escucho esta vez. Porque el otro cambio estuvo algo como con interferencia. Buenas noches. Alguien puso una portadora por ahí. Pero bueno, que sean felices. Que sean felices los infelices. No, por eso le digo, allá en el sudoeste hay mucha parte, perdón, mucho radio aficionado está inactivo. Y otros que quisieran ingresar porque me han ido a visitar. Ah, y esa antena, esos radios, etc. Porque yo he hecho activaciones allá en algunos parques, en HF. Que me gusta mucho. Entonces, porque allá sí se puede hacer aquello. Allá sí. Allá tengo esa opción. Llevo radios a parques. Me voy para una cancha o para una piscina y algo allá. Y me gusta mucho. Esa es la cosa. Ahí siempre va a resultar. Esperemos que algún día en las condiciones y alguien que se pide, hay muchas de las repetidoras, ya tenemos que ir adelante. Sí, hermano, no, hay que volver a llamar la gente a hacer radio, que leamos más unidos, a que salgamos más por las frecuencias, activar todos los modos de la radio, HF, HF, o HF, digitales. Ese es el llamado a hacer radio. Corre, le cuento que esta vez yo lo escuché muy, muy bien. A los colegas que nos están escuchando, pues la idea es que en los radios logramemos las 146.400 para transmitir y las 4.44 triple. Gracias. 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 Gracias.